Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Como alguno de ustedes sabrá, yo hace unas siete semanas me hice un Baypack, bueno, me hice, me hicieron una operación de Baypack gástrico para reducir el peso. Y bueno, quería contar un poco la experiencia hasta el momento en estas siete semanas. A los siete días de la operación, la verdad es que hubo un contratiempo y tuvieron que volver a operar, ya que hubo ahí una parte del intestino que quedó isquémica, se plegó y digamos que volvieron a operar para solventar el problema. Tuvieron que cortar otra vez y lo que es la I de Rux la tuvieron que reconstruir. Bien, pero a pesar de ese contratiempo, la verdad es que no ha ido nada mal. De momento en estas siete semanas puedo decir que ya en total ya llevo perdido 24 kilos. Y bueno, la cosa, a pesar de los inconvenientes de tener que volver a aprender a comer, ya que hay que empezar por una cierta fase de alimentación, al principio líquida, después un poco más... con una textura un poquito más densa, como son purés o crema. Y bueno, ya estoy en una fase de empezando los sólidos. Y bueno, no va tampoco tan mal. Quiero decir que ya he empezado con los sólidos de una manera un poquito más... digamos que afrontando esa nueva idea hay que hacer una masticación bastante persistente y controlar mucho eso, ya que no es igual. No, ahí hay que volver a aprender y hay que masticar mucho, ya que lo que hay que evitar son posibles atascos o... o en fin, o algún síndrome de evacuación rápida, ¿no? El síndrome de dumping este, que ya conocemos un poco los que pasamos por esta... por este tipo de operaciones. Yo afortunadamente no he tenido de momento ninguna intolerancia, aunque llevo poco tiempo, ninguna intolerancia de ningún alimento, aunque tampoco he retomado una alimentación normal. Todavía sigo pues con semiblandos y empezando a ir probando cosas nuevas, ¿no? Todavía después de las legumbres y eso estoy empezando un poco con las carnes, siempre procesadas en cierto modo con la picadora y eso, carne picada y habiendo eliminado... de momento todavía no estoy tomando verduras, ya que todavía no es recomendable, sin hidratos de carbono, nada de pan, nada de eso, o al menos lo mínimo, ¿no? A veces alguna rebanadilla de pan blanco se puede tomar, pero con mucha precaución, ya que el pan no es recomendable porque hace bola. Y entonces, al no tener ya un estómago, sino una pequeña bolsita de transición con el intestino delgado, pues no es conveniente tomar ese tipo de alimentación. O sea, de producto de lo que es el pan, cuanto menos, mejor. Como decía, hidratos de carbono prácticamente de momento nada. Y la dieta se basa fundamentalmente en una dieta lo más proteica posible, incluso al principio hiperproteica. Todo proteína y todo proteína. Mientras se come nada de líquido, o sea, nada de agua, nada de... para que no ocupe un sitio innecesariamente. Y bueno, realmente, de momento, al ser la séptima semana, no puedo decir más que la cosa en principio, ahora ya sí va más o menos bien. Y bueno, después de una analítica que me he hecho esta misma semana, para el lunes próximo, hoy es sábado, el lunes próximo, dentro de dos días, me verá el endocrino. Y creo que no lo va a ver mal. No hay nada, aparentemente, que vaya mal. Creo que tal vez un poco el hierro, un poco bajo. Pero yo creo que con la alimentación mismo, pienso yo que se podrá ir resolviendo. No obstante, sí estoy tomando unas vitaminas que me mandó el cirujano, ¿no? Para complementar un poco lo que... por la mala absorción de lo que se trata la operación, pues la mala absorción de los alimentos, pues para compensarlo un poco. Porque la operación esta no solamente es una reducción, o bueno, eliminación de la parte del estómago, dejándolo a un lado, sino que también, aparte, lo que es el vape agástrico consiste en eso, en llevar hasta prácticamente la mitad del intestino lo que es la ID RUX. O sea, que la absorción al final, si el tamaño del intestino son siete metros y medio, ocho metros, está puenteado desde la bolsita que me dejaron conectada al esófago y al intestino, pues va directamente a esa distancia, a los tres metros y medio, que es donde me dijeron que habían conectado la parte esa. Entonces, que hay la ID RUX donde se conecta, digamos, un poco con la salida del estómago anterior, con el originario, y es donde, para la salida de los jugos gástricos y biliar y todo eso, para ya completar la digestión en ese último tramo. La verdad que también el intestino grueso se ha tenido un poco que ir adaptando y sigue adaptándose a lo que es la nueva alimentación y eso, porque tengo que beber un poquito más, más agua entre las comidas y eso, y entonces se ha tenido que readaptar el intestino grueso y a veces, pues sí, hay algunas ciertas molestias, pero en principio no puedo decir nada malo tampoco. Sí, a veces se queda uno un poco pensando en el futuro cómo va a ser con el tema de las comidas y eso, pero bueno, se va superando porque va uno tomando un poco más seguridad con respecto a esa incertidumbre inicial de lo que uno va pudiendo comer más o menos. Y bueno, este es un primer vídeo y no sé si en el futuro iré haciendo alguno más, sobre todo pues para comentar mi experiencia con este tratamiento, con esta operación. y bueno, de momento sí puedo confirmar eso, de que voy perdiendo peso y que anímicamente, al principio no iba tan bien la cosa, puesto que también estaba bastante débil después de dos operaciones. Ahí fue la mayor pérdida de peso ahí en esas tres primeras semanas, pero ya después, ya que voy por la séptima puedo decir eso, de que ya tanto físicamente como anímicamente voy mejor y ya no tengo así molestias que sean reseñables. Y nada, yo de momento no voy a animar a nadie a que se lo haga, pero sí al menos tranquilizarlo de que esa opción existe y que tampoco es tan mala. Yo he encabezado ese porcentaje, digamos, del que puede haber algún pequeño problema a la hora de operar. Y bueno, para confirmar un poco la estadística de esas complicaciones en este tipo de operaciones, puedo decir que sí, que existe esa complicación, que es rara, puede ser de un 1% por ahí, lo que me llegaron a comentar, y que bueno, que no pasa nada, todo está protocolizado y si hay una complicación, a los pocos días, si todo se hace bien y uno hace caso a como tiene que ir, o con lo que te dicen los médicos, si tienes algún problema, vienes aquí y se te resuelve. Y así ha sido. O sea que las cosas pasan, pero bueno, estando en buenas manos no hay ningún problema. Y sobre todo hacerle caso al cuerpo, que es el que primero te va a avisar de si hay algo que no anda bien. No se puede uno, digamos, dormir en los laureles y bueno, prestar muchísima atención a lo que te dicen los médicos y sobre todo que antes de llegar a este paso de operarte, existen creo yo que formas de poder perder peso sin llegar a este extremo. Pero no obstante, si hay que hacerlo, pues se hace y no hay más. Venga, un saludo y ya nos vemos. Hasta luego.